Y me encuentro en este día jueves ya 4 de mayo en esta calle emblemática del centro histórico como lo es la calle tumba 4 la calle 19 y nos estamos encontrando con esta perla, esta perla hermosa en este día el rebosamiento de las alcantarillas. La lluvia que cayó en Santa Marta fue el día domingo en horas de la tarde ya finalizando pero mire todavía sigue el colapso de esta situación de los manjoles el rebosamiento de las aguas residuales que van a parar mire aquí aquí vamos a hacer el registro que van a parar justamente acá. Y ahora a este desagüe repetimos en la calle 19 calle tumba 4. Indescriptible el olor pero lástima como se deteriora un centro histórico tan maravilloso un lugar que es frecuentado no solamente por samarios sino también por cientos y hasta miles de visitantes. La gran mayoría de ellos son extranjeros que no se merecen contemplar este tipo de espectáculos en una ciudad que se consolida como destino de turismo de talla mundial. Santa Marta ¿Qué nos pasa? Es la pregunta que muchos ciudadanos nos hacemos y para nuestra plataforma digital y nuestras redes sociales y por supuesto nuestro medio aliado diario La Libertad con la fuerza de la verdad le hacemos el llamado respetuoso a las autoridades encargadas de esta situación para que atiendan porque esto da grima. Pleno centro histórico en un sector rodeado de turistas de visitantes que no merecen tener este espectáculo porque Santa Marta es una ciudad bella. Es una ciudad mágica maravillosa pero este tipo de situaciones digamos se constituyen en un lunar que deterioran la buena imagen de Santa Marta pero también deterioran la salud la salubridad pública porque estos olores nauseabundos o como he denominado yo aguas perfumadas dejan mucho que desear. Edgar Tatis Radio Libertad